La voluntad anticipada o muerte digna es la decisión que toma una persona para ser sometida a tratamientos o procedimientos médicos paliativos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Así lo indica el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México. Sin embargo, existen todavía personas que se aferran a la vida cuando ya no hay nada que hacer, por lo que los gastos para la atención se elevan en los centros médicos del país. Las camas de terapia intensiva, que pueden costar entre 60 mil y 200 mil pesos diarios, pueden ser ocupadas por personas que sí pudieran salir adelante. Tras firmar un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología, las autoridades locales de salubridad informaron que muy pocas personas recurren a la voluntad anticipada. En México, cada año mueren casi 600 mil personas. Cálculos de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios sugieren que más de la mitad necesita este tipo de atención. De acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 2008 a la fecha, 5 mil 729 personas han realizado su voluntad anticipada mediante notario público y 1,465 se ha llevado a cabo el formato en hospitales. En promedio, el 60% que han realizado su muerte digna son mujeres. La voluntad anticipada, si algo también muy bueno ha tenido, es frenar el tema de eutanasia, porque aquí nadie hace nada intencionalmente para privar de la vida al paciente. Lo dejamos como una velita que se vaya apagando. Len Gudiño, Meganoticias TBC.